Solo me dejaste baby, solo y desconsolado Ahora que le hago baby, para estar siempre a tu lado Desde la comercial papá Oye, salí del núcleo, desde Morazá papá Halo and DJ, suéltala, duro Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto Vengase a bailar conmigo la canción del terremoto Porque usted cuando me besa me vuelvo yo loco Y ya sé que me demotive un poco, un poco, un poco Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Y cuando canto tengo que tu mano de guadecoco Para cantar y no ofender a mi gente Yo canto algo que le va a hacer bailar Algo que te va a hacer motivar Si en la disco tú andas solo y desconsolado Saca a bailar esa mami que tú tienes al lado Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala a bailar, sácala a bailar Oye, sácala a bailar Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Cuando oye, escuchen mi canción del terremoto Hasta las amigas que andan con un día Las va a llamar para que bailen ahí en la disco Bien pegado, pegado así en las chicas Todo el cuerpo van a menear Y ya se golpe, lo van a sacudir Mamacita, yo te voy a invitar A los parties, a la disco, a la playa Para que meneen las cinturitas para allá y para acá Oye, movimiento de cintura Movimiento de cadera Oye, mamacita, tu cuerpo me desespera Pero sin imaginarlo yo no canto a la carrera Oiga, mi gente Sientan la sensación, sientan la emoción De verme cantar con una gran emoción Porque parado en la tarima Soy como un tiburón Que nado con buesón Y canto con emoción Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Terremoto, terremoto, traca, traca, traca Oye, se unieron la mente más lista A los and DJ El maestro Don Osiel, pa Inflip, yo Cambia el récord, pa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!